Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a Zoro y Sanji. De paso pueda que agregue un poco a Jinbei también, pero en sí será más una comparativa entre el Sanji actual con sus poderes despertados y Zoro. Intentaré mostrarles el punto fuerte de cada uno y cómo podrían llegar a sobresalir más en combate. No nos enrollemos más y pasemos de lleno con el video. Zoro y Sanji Desde siempre ha existido tanto en la serie como en el fandom una rivalidad por parte de Zoro y Sanji. Esta rivalidad ha trascendido muchísimo y a día de hoy diría que es de las rivalidades más épicas que se podrían encontrar en One Piece. Si bien ambos pertenecen al mismo bando, por ciertas cuestiones sus personalidades no se conectan del todo y los hemos visto más tiempo discutiendo que estando de buenas. Pero bueno, la razón por la cual existe esta rivalidad en el fandom es más que nada por defender a su personaje favorito y referirse a este como más fuerte que su contraparte. No es secreto que si bien Sanji ha tenido escenas muy épicas en la serie, en cuanto a protagonismo Zoro ha tenido escenas mucho más épicas y en mayor cantidad. Incluso por Oda, el pobre de Sanji es muchas veces troleado y las escenas en donde resalta son muy pocas y rara vez llega a tener una escena en donde descontrole todo al nivel de Zoro. Se llegó a hablar que el nivel de Sanji luego del time skip se quedó muy por debajo. Si bien antes se lo ponía a la par de Zoro, luego del time skip Zoro se veía un tanto superior a Sanji. Incluso algunos ponían a Sanji por debajo del mismo Franky, el cual por cierto tuvo una gran evolución en estos dos años. Pero a mi parecer no tanto como para superar a Sanji. Es en este arco de Wano en donde por fin vemos un gran incremento de poder en Sanji. Primero recibiendo el Rai Suite por parte de su familia, un traje que se creía era su power-up definitivo en Wano por todo el poder que le brindaba. Y ahora acaba de recibir un power-up aún superior al que ya había recibido. Y es que despertó los poderes del Germa que estaban dormidos en él. La gran durabilidad y regeneración que Sanji ganó sobrepasa por mucho la mayoría de power-ups que un Mugiwara ha recibido. Si no fuera por lo poderoso que Sanji se volvió con las marchas, pondría incluso a este power-up de Sanji como el más grande que un Mugiwara ha recibido. Pero bueno, en cuanto a lo físico Sanji aumentó muchísimo su nivel. No hay comparación al Sanji de hace dos capítulos con el Sanji del último capítulo. Es notorio su power-up. Por lo poco que se pudo apreciar, Sanji lo único que ganó es esa increíble resistencia. En cuanto a poder de ataque, tal parece se mantiene igual con su Diable Jumbo. Aunque claro, luego de mostrar el despertar de sus poderes, no lo vimos atacar. Solo se lo vio recibir golpes. No me sorprendería si en términos de ataque llega a tener un gran incremento de poder también. Ya que tal vez eso es lo único que le hace falta para intentar superar a su actual rival. Esto lo sabremos en el siguiente capítulo. Que por cierto, mañana ya debería salir el spoiler. One Piece por fin vuelve luego del descanso. Con respecto a Zoro, su único power-up en Wano ha sido recibir a Enma por parte de Higyori. Por la habilidad especial de esta espada, los ataques de Zoro se han visto un tanto más potenciados. Aunque claro, no es todo mérito de la espada. Méritos para Zoro también por soportar a Enma. Ya que ningún otro espadachín que no sea Oden no ha podido dominarla. Ni siquiera los vainas rojas se atrevían a usarla. Este power-up de Zoro es casi como el primer power-up de Sanji. Recibieron algo externo que los ayuda a ser más fuertes. Sin embargo, a diferencia de Sanji, Zoro no ha recibido ningún power-up que aumente sus capacidades físicas. Y siendo sincero, dudo mucho que llegue tan siquiera a recibir algo tan bestial como la resistencia que Sanji ganó en el último capítulo. El único power-up de Zoro que lo veo teniendo en este punto es algo que aumente más su poder de ataque. Y si llega a ser algo más físico como el segundo power-up de Sanji. Entonces lo único que le quedaría a Zoro por despertar sería Haki del Rey avanzado. O a su vez con ayuda de Enma, llevar su Haki de armadura al siguiente nivel. Que si bien no sería igual de poderoso que el recubrimiento de Haki del Rey. Sí que le significaría un incremento de poder ya que su Haki de armadura evolucionará. Pensándolo bien, si Oda no quiere hacerlo tan roto con recubrimiento de Haki del Rey. A lo mejor y solo utiliza Haki de armadura avanzado. Ya que en un SBS, Oda mencionó que Zoro se especializaba en este tipo de Haki. Así que a lo mejor sería que lo explote al máximo y sea este el mayor power-up que pueda recibir. Pero bueno, Zoro aún no despierta este poder. Así que no hay que tomarlo mucho en cuenta. En lo actual, en términos de resistencia, Zoro no tiene nada que hacer en contra de Sanji. Si bien Zoro aguanta mucho castigo, más que nadie. En este punto, Sanji ni siquiera recibe daño. Por más destrozado que su cuerpo llegue a estar. Así que en términos de resistencia, Sanji es por mucho superior a Zoro. En ataque, aún no sabemos si las llamas de Sanji también evolucionaron o se quedaron igual. Si Sanji solo aumentó defensivamente sus cualidades físicas. Entonces por aquí es por donde Zoro se vería un tanto superior. Con Enma, los cortes de Zoro se volvieron absurdamente poderosos. Fue capaz de cortar a Kaido aún con todos sus huesos rotos. De los supernovas que subieron al techo a enfrentarse a los Yonkou. Zoro fue el que más daño le causó a este Yonkou. Antes claro de que Luffy despierta el recubrimiento de Haki del Rey. Incluso con el Haki del Rey avanzado. Si bien Luffy ya pudo golpearlo y toda la cosa. Da la sensación como que el corte de Zoro causó más daño. Aunque esto puede ser solo por perspectiva. Ya que si bien el corte de Zoro le dejó una nueva cicatriz. Los golpes de Luffy pueden afectarle más internamente. Aunque no lo veamos como una cicatriz. Estos le están afectando internamente. En definitiva pueda que Zoro supere por poco en ataque a Sanji. Pero en defensa Sanji aquí sí que lo supera con creces. Si las llamas de Sanji llegan a evolucionar. Entonces Zoro lo más probable es que logre desarrollar un nuevo power up. Ya que caso contrario se verá superado por Sanji y sus nuevos poderes. Algo que quiero aclarar brevemente. Es que en One Piece si bien la resistencia es muy importante. Siento que no lo es todo. En términos de resistencia Kaido es muy superior a todos. Más que Shirohige o Roger diría yo. Pero en combate hay personajes que le dan pelea aunque no sean tan resistentes como él. Incluso algunos llegaron a derrotarlo. Si en ataque es superado. Por más resistente que sea. Llegará a un punto en donde sea derrotado por esa diferencia de poder. En este punto siento que era necesario un power up de este nivel para Sanji. Ya que nuevamente vuelve a la conversación de un tercer y segundo más fuerte en la tripulación. Con la llegada de Jinbei Sanji incluso se veía por debajo del nuevo nakama. Ahora sí que podría haberlo superado. Aunque claro la diferencia no es tanta pero sí que existiría. Como les he dicho en videos anteriores Sanji incluso superó a Luffy en resistencia. Si su nuevo power up no tiene límites. Entonces Sanji luego de una difícil pelea contra cualquier tripulación. Por más lastimados que estén sus nakamas. Él se recuperaría muy rápido y sería el que los proteja de un eventual ataque enemigo. Tocaría verlo a Sanji al máximo. Porque tal vez y si tenga algún tipo de límite a su resistencia. Algo similar al Haki. Que si se usa demasiado no podría usarlo hasta que transcurra un periodo de tiempo. En este caso en Sanji tal vez hasta que se recupere de manera normal. En parte esto sería bueno. Ya que se lo vería un poco más humano. Ya que si no sería un monstruo como él mismo considera a sus hermanos. Comentenme todas sus opiniones con respecto a este tema. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal. Pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece. O de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.